Se abren las puertas del tanque para recibir a dos emprendedores con un revolucionario negocio de origen natural. Hola tiburones, yo soy Janice White. Y yo soy Jeff Dovny. Y estamos felices de estar aquí para alimentar de plantas a los poderosos habitantes del tanque. El mundo de las plantas es maravilloso y está lleno de familias y especies. Una de estas es la famosa cannabis. Esta familia nos presenta dos fenotipos principales. La cannabis activa o marihuana y el cáñamo industrial o hemp. El cáñamo contiene una serie de compuestos llamados fitocannabinoides. Y aunque hay muchísimos, hoy solo vamos a hablar de uno. El CBD o cannabidol. El CBD es un cannabinoide no psicoactivo que nos otorga beneficios antiinflamatorios, regula los sistemas y mejora la actividad celular. CBDVs es la primera marca mexicana de productos naturales con CBD que busca atender a los problemas cotidianos que afectan nuestra calidad de vida, exponiéndonos a algunas enfermedades y otros problemas de salud física y mental. Ambos fuimos atletas de alto rendimiento y hoy somos casos de éxito en el consumo de CBD. Nos ayuda a manejar la inflamación y el dolor del cuerpo, así como el estrés y la ansiedad de la vida de emprendimiento. En 2019 abrimos CBDVs.com y comenzamos a vender en todo el país. En 2020, a inicios de la pandemia de COVID-19, implementamos un sistema de entrega el mismo día y nuestras ventas en línea incrementaron 500%. Y estamos listos para la expansión regional e internacional. Tiburones, hace un mes exactamente, una empresa de cáñamo se vendió por 7.2 billones de dólares. La razón, la FDA aprobó un producto basado en CBD. Así que el resto del mundo ya ha avanzado en esta revolución natural y México no debe de quedarse atrás. Tiburones, los invitamos a unirse a la revolución natural con $950,000 y una línea de crédito a cambio del 8% de nuestro proyecto. ¿Quién le dice sí a CBDVs? Primera pregunta, ¿cuánto vendieron el año pasado? No hicieron el incremento, pero no el número. En 2020, $4.5 millones de pesos. Antes de que avancemos, los quiero felicitar. El pitch estuvo excelente. Muchas felicidades. Muchas gracias. Lo hicieron muy bien. Muy bien. Felicidades. ¿Cómo se dividen los roles en la compañía? Cuéntenos. Bien, todo lo que ven en los productos que están en sus mesitas al lado, yo hago todo lo de afuera y Jeff se encarga... Todo lo de adentro. Todo lo de adentro. Yo soy CEO, él es CFO y entonces él maneja la producción y yo manejo la empresa. Jeff, déjame hacerte esta pregunta. ¿Esto ya pasó cofepris en México? Sí. ¿Tienes permiso de cofepris? Sí. ¿Como suplemento alimenticio? Estamos en tres categorías. La primera es suplementos alimenticios, alimentos y cosméticos. Déjame hacerles una pregunta. ¿Usaron la palabra CBD? ¿Usaron la palabra cannabis? ¿Usaron la palabra...? Al final del día, esta es una derivación de la marihuana. Es parte de la familia de la cannabis. De la marihuana. La cannabis es una familia de... Lo que quiero es exactamente eso, que me expliquen. Si yo entrar a este negocio, alguien podría decirme, Arturo, estás vendiendo marihuana. ¿Por qué? En un porcentaje chiquititito, sí. En cero. Eso es lo que quiero que me expliquen. Ok, la cannabis es como una familia, como los cítricos, ¿no? La marihuana es un tipo de cannabis y el cáñamo industrial o hemp es otro tipo de cannabis. La diferencia entre estas dos plantas es que la marihuana produce mucho THC o tetrahidrocannabidol, que es el componente psicotrópico de la cannabis. Lo que dijo Rodrigo, entonces, no es cierto. Tiene tantitititita marihuana. No es cierto. Nuestro producto contiene 0.0% de THC. Ya ni se felicito, o sea, se ve que sabes. Pero a ver, justamente esa empresa, Jeff, que consiguió una autorización de CBD para uso medicinal, a raíz de eso, el CBD en Estados Unidos tiene que ser medicamento para uso terapéutico. Te doy un tip, vas a bailar de todas, todas. No, no, pero es que mi pregunta es, ni un suplemento, ni un alimento, ni un cosmético puede tener ninguna propiedad terapéutica si no tiene un estudio clínico que lo respalde, como la empresa de Estados Unidos que sí lo hizo y sí lo logró. ¿Cómo pueden decir que te ayuda a cualquier cosa? Porque eso no se puede decir. Nuestra marca es una marca de lifestyle. Nosotros ofrecemos su estilo de vida y ofrecemos alivio a los males cotidianos de todos los días. Pero espérame, es que cuando hablas de alivio tienes que hablar de estudios clínicos y concentración y monografía de FDA. Alivio tienes que hablar... ¿Sabes qué? Cómete dos gomitas para que te calmes y entiendas. No, es que yo no estoy de acuerdo con lo que están diciendo. Lo que están haciendo es un gimmick publicitario de CBD sin estudios clínicos para que provoque un efecto en el organismo. Diferimos. Bueno, yo como diferimos y no estoy de acuerdo, yo estoy fuera. Muchas gracias. De todas maneras, ni lo querían, no se preocupen. Es la única manera en la que podríamos haber empezado este tipo de industria, este tipo de empresa. Es con permisos. Con permisos, claro. Sí. Pero es un permiso con el que puedes poner un ingrediente que no puedes decir nada del ingrediente. Como si le pones aceite de chía y dices que el chía cura no sé qué cosas. Ok. Vamos a hacerlo democrático. Levante la mano, incluidos ustedes, todos los que ya quieren que se calle Rodrigo. Está bien. Quiero escuchar qué dice Marcos, porque ha estado muy calladito. Yo sí creo en este producto. Sí creo que hay que hacer pruebas clínicas de todo tipo. Estoy de acuerdo. Pero, ¿por qué si ya crees? Ah, no, ya votaron. Creo. No estoy seguro si tengo un conflicto de interés. Tengo una participación en unas tiendas que venden productos de CBD y de hemp. No estoy seguro. Pero, ¿tiene marca propia? No tiene marca propia. Entonces, llévanos a tu tienda. Pero creo, y además son un chorro de tiendas y están creciendo como no tienen idea. Sí, todo esto está creciendo muchísimo. Yo les quiero decir una cosa. Yo soy cliente de ustedes. Yo compro CBD y me encanta su negocio. Me encanta. Y lo más importante es, me encantaron como emprendedores. Sí, yo también estoy de acuerdo con Ale. A mí también me encantan. Y me gusta, uno, que tú seas la CEO. Dos, que sean tan apasionados y que vivan, desayunen, coman y cenan, porque es el tipo de emprendedores con el que nos gusta asociarnos. Queremos hacerles una oferta de estos $950,000 que están pidiendo, pero por el 15% de su compañía. Con todas nuestras ganas, con todo nuestro conocimiento de producción en línea y en grande. Muchas gracias. Pueden tomar la oferta ya. No se tienen que esperar a todos los demás. Casi no falta nadie. Nada más Marcus y yo. Estamos súper listos, súper listos para escuchar. Ya no los escuchen. Nada más tantito. A ver qué tienen que decir. Yo le entro con ustedes. Si no tengo conflicto, y si sí tengo conflicto, no. Y de todas maneras tratamos de meterlos a las tiendas. ¿Qué les parece? Esa es mi oferta. Va. Pero por un porcentaje mayor, porque a mí sí me gustaría tener un poco más de la compañía, no un 5%. La oferta, incluyendo a Marcus, si es que puede y no tiene el conflicto de interés, sería que tuviéramos 10, 10 y 10% de la compañía por un millón y medio de pesos. 500, 500 y 500. Ok. Plus una línea de crédito también. Claro. Claro, con Marcus fácil. ¿Qué van a hacer? Yo y Miguelito. Ay, es que te has tardado mucho. Yo tengo que estudiar mucho más esto para estar seguro que no tiene ni un punto cero, 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 uno de alguna droga de nada. Creo que tienen dos ofertas muy interesantes. Entonces, les puedo ayudar a negociar, si quieren. No, no. Pero los felicito. Qué buen piche hicieron, pero yo estoy feliz. Muchas gracias. O sea, que tienen hasta ahorita dos ofertas. Una de un millón y medio por el 30% y una de 950 mil por el 15, ¿verdad? ¿Qué van a hacer? Pues muchas gracias a todos por esta oportunidad. La verdad es que sí, estamos súper emocionados y contentos de haber podido traer una marca como esta a este foro, a esta plataforma. Y estamos muy contentos de aceptar la oferta con... Women Power. Eso, tenemos un trato. Gracias, muchas gracias. Y Marcos, ¿por qué no negociaste? Está abierta la tienda, no se preocupen. Tenemos un trato, chavos. Tenemos un trato. No necesitamos negociar, estamos súper, súper dispuestos y listos a trabajar. Felicidades, muy bien. Tenemos un trato. Qué emoción. Gracias. Qué felicidad, chavos. Bye, socios. Afortunadamente, nos llevamos a dos tiburonas. La verdad, me siento feliz de que sean mujeres y tener un equipo de mujeres a mi lado me hace muy, muy feliz. La emprendedora es una bala. Es una bala. Es una bala. Es una mercadóloga que les vendió a ustedes. Vas a ver, vas a ver qué negociazo va a hacer. Vas a ver, 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 vas a ver. Gracias por ver el video.